Señor, ellos tienen el cielo y nosotros, nuestros, nuestros, nuestros ¡Viene la música! Y a ritmo de pinche mole, mira A ritmo de guacamole A ritmo de guacamole ¡Ahora! A ritmo de guacamole ¡Qué baile! A ritmo de guacamole ¡Vamos a bailar! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué baile bonito todo al amanecer! ¡Órale, Marcelo! Llegó Marcelo Mariguado, ese ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué baile, qué baile! ¡Vamos a bailar! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Vamos a bailar! ¡Vis en la cumbia, cumbia, cumbia para todo, todo, todo! ¡Voy! ¡Vamoso, Greña Sarisa! ¡Grábalo, Juanito! ¡Grábalo, Juanito! ¡Grábalo, papá, que te la llevas! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Guatito, guatito, guatito, guatito! ¡Vamos a bailar! ¡No somos angelitos malos! ¡Muchos menos! ¡Malditos de este! ¡Porque somos los famosos! ¡Somos maricones! ¡Somos los mudrosos! ¡Gafotones! ¡Sus padrotes! ¡Ya llegó el famoso pinche mugre! ¡El claro! ¡Feddy Keike! ¡El famoso Tony, Freddy, Peca, Vicky! ¡Peto Álex! ¡Cholo Forry! ¡Tarían un bucadito perito! ¡El famoso Sabe! ¡Hilo Santata! ¡El famoso Chama Esbali! ¡Darme Pioni! ¡Ay, lo que guapo, che! ¡El famoso Gepedo Cae! ¡Pesadilla! ¡Chamaquitos puras! ¡Familia mexicanota! ¡Juntos! ¡Familia queso por favor! ¡Familia queso por favor! ¡Hilad till the為什麼! ¡Hilad till the bile! ¡Qué baile, qué baile! ¡Qué, qué! ¡Totty! ¡Totty! ¡Venga! ¡Venga el famoso Paco, Bento, travieso! ¡El famoso Jero Chalo! ¡Chema! ¡Satana! ¡Perico! ¡El 7! ¡El famoso niño! ¡Bocaditas! ¡Venga! ¡Fordy! ¡El famoso Chucky! ¡Venga la 27! ¡Venga toda la banda! ¡Que vengo! ¡Ay! ¡El famoso Anteña! ¡Venga! ¡Venificando Chava! ¡Venga! ¡Pinchabaco! ¡Pesadilla! ¡Pollo! ¡Brimbo! ¡Aplastar Chucky! ¡Uh! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Oh! ¡Que lloren! ¡Ya llegó el sonido exterior Rumba! ¡La caposa Angie García! ¡Estrellita! ¡Eh! ¡Que lloren! ¡Ya llegó Estrellita! ¡La caposa Beta! ¡Gati Morales! ¡La caposa Estela Vázquez! ¡Perecita! ¡La caposa Rosy Vete! ¡Galli! 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 ¡Marabiri! ¡La Chayitos Amargo! ¡La bandanita de Quintero! ¡Está con nosotros! ¡Oh! ¡Viene el tambor! ¡Viene el tambor! ¡Viene el tambor! ¡Viene el tambor! ¡Galli! ¡Mucha, lucha! ¡Galli! ¡No! ¡Ya lucha! ¡Ya lucha! ¡Ya lucha! ¡Ya lucha! ¡E! ¡Hola! La bomba suena Oye ganabas Venga el sabor del tapón Y ahora con el sonido Estaba un choque Échale sabor Vamos a bailar Apagan las luces que hay ningún perro donde Acaba de llegar venga sus padres ese Maldita bugre lector El barrio Santana Chema, Cholo, Pony, Yugi, Henry, Roy Ya llegó el famoso Bucadita Venga Chuleta Me encanta el perico Ya llegó Fiolín El famoso niño se me veía tan guapa El Limer Estaba la chiquibata Los gemelos Madota, Cienes, Tavieso, Duero, Jacker Ahora Ya llegó el famoso Pensadilla Chamaquitos Lakewood El barrio 27 La familia mexicana es Y otra vez más buena Vamos Ya llegó el chacachondo Guadito, Guadito Lake Vamos allá Para mi canal El famoso Caspari No somos románticos de sabor Lo que somos No somos una chingadera, somos padrotes Pichas mugre San Felipe Con la cayuca La cura chingadería El famoso güero Manny Toddy Yoke El famoso Roy Alex Beto El Vicky Freddy Cayuca, Gran familia mexicana Los famos Los famos Castro Cuchomedos Raza Somos morrosos sus padrotes Y los laitos barrios que les duela Los famos La cura chingadería Arriso El famoso A ti con el guacamole Que baile, que baile ¡Vamos! Un tiempo Anja suena El entema Se acche Cachondo Que llores, que llores Que llores, que llores, que llores Ay, al ritmo del guacamole, al ritmo del mole La bomba suena Ahí está, un placer para toda la banda Sí, recole, señor licenciado